¿Cómo están amigos? Hoy vamos a platicar sobre el maridaje, vamos a vivir esta experiencia deliciosa con la comida, con el vino, saber cómo combinarlos. Está con nosotros Fabiola de la Fuente, que es una especialista en gastronomía y turismo. ¿Cómo estás Fabiola? Muy bien, muchas gracias Anabella. Gracias. Fabiola, platícanos primero para los que nos ven, ¿qué significa la palabra maridaje? Bueno, te lo voy a contar desde mi punto de vista como consumidora de vino, como fanática del vino. Maridaje para mí es combinar o armonizar o sintonizar un platillo con un vino. Es un vino, te refieres, obviamente que es, cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, que te hace una comida con maridaje, de repente llegas a un restaurante y hay, no sé, cinco platillos, las pruebas del chef que te da de probar todo lo que hace, con un vino diferente por cada platillo, eso es el maridaje. Exacto, es la manera de potenciar el vino o el platillo combinándolos. Oye, platícanos Fabiola, tú que además diriges dos revistas importantes aquí en México sobre comida, sobre turismo, sobre gastronomía. En tu experiencia, cuando vas a un restaurante, por ejemplo, que te toca viajar mucho y te tocan ver platillos con maridaje, cuál ha sido tu experiencia y al ratito nos platicas a ver si nos das unos tips sobre los restaurantes, etc. Sí, claro que sí. Mira, el maridaje para mí, la palabra ya es un poquito complicada porque te refiere a matrimonio. Entonces, a mí siempre me ha encantado referirme más como armonización o como sintonía. Entonces, ese es desde mi punto de vista, porque luego hay matrimonios muy buenos y hay matrimonios muy malos. Sí, de repente un pescado no se lleva mucho con algún vino, ¿no? Pues nunca sabes cómo te va a ir en la feria con el maridaje. Entonces, con la sintonía es muy fácil porque o sintoniza o no sintoniza, ¿no? O armoniza. Oye, ni con el marido, ¿eh? Ni con el marido ni con la comida. Pero dime una cosa, para tener una buena boda, ¿no? Ahora sí que diríamos, para tener una buena boda y un buen matrimonio en la comida, danos algunos tips que nos puedas, tú como especialista, decir, ¿con qué combinas un vino tinto, con qué combinas un vino blanco, etcétera? Mira, hay una regla básica que a mí me encanta y que siempre me ha funcionado muy bien, que es a mayor brillantez, mayor acidez tiene un vino. Y a mayor color, mayor amargor. Entonces, esto nos va a funcionar porque a los alimentos a los que normalmente les agregaríamos algo de acidez, por ejemplo, limón, les va perfecto un vino blanco ácido. Y a alimentos con los que nos gustaría acompañarlo, acompañar un vino con tonos más amargos o con tonos más especiados, pues entonces nos va a ir bien un vino robusto con madera, ¿no? Tinto. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo cómo se van dividiendo los vinos, por acidez, por amargor, por dulzura. Y ahí sí no hay mucha ciencia en el tema. Cuando uno compra una botella de vino, por ejemplo, tú vas a comprar un vino blanco y dices, bueno, ¿qué será, ácido o no ácido? Cuando los vinos blancos tienen barrica, ¿qué significa? ¿Que tienen más añejamiento? Que tienen madera, que tienen añejamiento en una barrica, van a perder su acidez. Ya. Por el mismo proceso químico por el que pasa el vino. Un vino joven, por ejemplo, es mucho más ácido, ¿no? Exactamente, es como las personas, ¿no? Que normalmente... Más chiquitos, más acidosos. No, la oxidación es el proceso de envejecimiento. Con la oxidación se pierde acidez. Claro. Bueno, hay unos viejitos bien ácidos, ¿eh? Yo he visto algunos que... No, pero eso quién sabe si es acidez o... O ya mal humor, o quién sabe, ¿no? Ahí ya no sabemos. Pero sí, es como... Entonces, en los vinos, un vino joven es un vino más ácido y entre más barricamiento tienen, o sea, más añejamiento dentro de la madera, pierden más acidez. Exactamente. Y ese tipo de vinos ya con más añejamiento, por ejemplo, ¿para qué los recomendarías tú? ¿Qué tipo de comida? Mira, por ejemplo, todos los asados de carnes a la parrilla requieren, por los mismos sabores de carbón y de leña y de humo, pues van perfecto con vinos muy especiados, muy robustos, que tienen esos sabores a humo y a madera. Entonces, es mucho de intuición y de lógica. Por ejemplo, los vinos blancos que tienen madera, por el mismo proceso químico por el que pasan, que es la... Hay un proceso que se llama hacer la maloláctica, que es pasar del ácido málico, que es un ácido... que es como de la manzana verde a un ácido láctico. Entonces, esos sabores como de manzana verde, muy vivaces, muy frutales, muy ácidos, se cambian a lácteos. ¿Algo más dulzón? No, como más cremoso, más lácteo, como más almendras, nueces. Y entonces, ese tipo de vinos blancos que tienen madera, que tienen barrica, que fueron añejados en barrica, te van a ir súper bien con ese tipo de preparaciones cremosas. Por ejemplo, con salsas de pepita o con salsas de cacahuate. Imagínate, un pollo perfecto va con salsa de cacahuate o con un moli ligero de pepita, va perfecto con un vino blanco que haya pasado por barrica, que ya perdió un poquito esa acidez, y entonces ya es más cremoso y más untuoso. Entonces, ya te puedes ir imaginando que con una salsa cremosa, que sea clara, que sea con carnes blancas, te puede ir muy bien, como pollo, pescado, como alguna otra ave que sea de carne blanca, como pavo, te va a ir divino con un vino blanco que tenga añejamiento en barrica. Ah, buenísimo. Pues ya tienen ustedes los tips, amigos. Si usted va a comer, pues elija, elija un buen vino. Y de preferencia, si usted puede, elíjalo mexicano. Muchísimas gracias, Fabiola de la Fuente, que haya estado aquí con nosotros en la barra de opinión. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y vamos a comer y a beber. Delicioso. Gracias.